a descansar, mamá. Ahorita Elsa y yo lo hacemos. ¿Qué? Fíjate que no, yo también vengo muerta y no me pagaron ni un peso. ¿Y qué más paga quieres? Cuando vives, comes, te bañas y utilizas todo lo que hay en la casa. Y tú, ni un peso de lo que ganas en el abarrote das. Así que me ayudas. Pues no, no te voy a ayudar. Ese dinero yo me lo gano, yo me lo gasto. Vengo muerta de cansancio. Hoy sí me pusieron a trabajar, pero sí bien duro en la tienda de abarrotes. Yo también vengo bien cansada, prima. Hoy tuve dos exámenes bien pesados. Pero estoy segura que voy a sacar diez en los dos. Ay, sí, ahí vas de presumida, puro diez. No lo digo por ser presumida, Elsa. Te lo digo porque eres mi prima. ¿Y no crees que en vez de estar peleando todo el tiempo deberíamos llevarnos bien como las primas que somos? Tienes razón, prima. Oye, hoy me invitaron a una fiesta que va a ser mañana por la tarde. ¿Qué dices, vamos? Ay, no creo poder, Elsa. Tengo que estudiar para exámenes y tengo mucha tarea. No, no voy. ¿Ya ves, Lucía? Yo pongo todo de mi parte y tú eres la que no quiere llevarla bien conmigo. Te invito a salir y ve con lo que me sales. Anda, nunca hemos salido juntas. Vamos, porfas. Anda, anda. Ay, niñas. Hoy ninguna pasó por mí para ir al tianguis para ayudarme a traer las cosas. ¿Pero qué creen? Todo se vendió muy rápido. Yo no lo hice porque creí que Elsa iba a pasar por ti como lo hace siempre que te toque ese tianguis, mamá. Oye, Menolucía, ¿por qué siempre he de ser yo la que le ayuda a mi tía? Yo vengo muy cansada de trabajar y tú no haces nada, nada más vienes de la escuela. ¿Cómo de que no, Elsa? Yo todos los domingos la ayudo a mi mamá a vender los tamales. Tú vas, sí, pero te la pasas de floja. ¿Floja yo? Cuando yo sí trabajo y tú te la pasas de niña bonita en la escuela. ¡Más allá las dos! Vengo muy cansada. Estoy desvelada. Tengo que hacer la comida y todavía los tamales para mañana. Así es que alabarse las manos las dos porque me van a ayudar a hacer los tamales. ¡Vamos! Y calladitas y de buen modo. ¡Ay, qué bonitos aretes, hija! ¿Verdad que están muy bonitos? Sí, no te los había visto. ¿Son nuevos? Sí, tía, me los regaló Pancho, mi novio. Oye, y se miran finos, ¿eh? Le han de haber costado una fortuna a Pancho, ¿eh? Sí, y ya no tardan en llegar por mí, así que voy a salir un rato. ¿Y tú? ¿Qué te pasa? ¿Te la has pasado mensajeándote toda la tarde quién sabe con quién? Con mis amigas de la SECO. ¡Ay, sí! Ahora los chavos se llaman amigas, ¿no? Muy mosca muerta, pero has de ser pero si bien libertina, prima. Ay, ahí se ven que me voy a poner guapa para mi noviecito. ¡Yo no soy libertina! ¡No digas esas cosas, Elsa! ¡Ni siquiera tengo novio! Lo dije en broma. Ay, prima, no estés enojada conmigo. Lo que dije delante de mi tía fue en broma. Discúlpame, ¿sí? ¿Por qué lo haces? ¿Me odias? ¿Me tienes coraje? ¿O por qué? Ay, prima, ¿qué cosas dices? No te odio, eres mi prima y te quiero. Y mira, para hacer las paces vamos mañana a la fiesta que me invitaron. Se va a poner padrísima. No, Elsa, de verdad no puedo. Tengo mucho que estudiar. Me gustaría mucho salir contigo. Vamos, ¿sí? No, Elsa. Mejor otro día vamos a la plaza o al cine, ¿va? ¿Lo ves? Yo pongo todo de mi parte para llevarme bien contigo. Y tú haces todo lo contrario. ¿Lo ves? Y pues, por ser la mejor empleada en la tienda de abarrotes, me los regalaron, mi amor. ¿Cómo la ves? Chale, sí que están bien padres. Si hasta se ve que son finos. Esa es mi princesa. Y como yo también te voy a dar un premio, pues ya nos estamos yendo a mi cuarto. Ay, mamá, es que esto de hacer tamales es muy cansado. Al rato no solo le van a doler las manos, sino también la espalda y los pies. Ay, ¿qué hago, hija? Pues es lo único que sé hacer para ganarme la vida. Pues sí, ma. Lo he estado pensando y Elsa tiene razón. Yo debería de trabajar por las tardes. Vaya, hasta que en algo tengo razón. Porque aquí tú eres la única que no trabaja. Y tú, trabajas y ganas dinero. Y no eres buena para dar un centavo para los gastos de esta casa. Ay, tía, ya va a empezar. Si apenas me alcanza para los peceros y quiere que les dé, pues no. Oye, hija, ¿es mi imaginación? O Elsa hoy se fue como más maquillada y arreglada que de costumbre a la barrotera, ¿eh? Creo que sí. Espero que no anden mal los pasos, ¿eh? Porque si es así, la regreso a Dux Tlachico, ¿eh? La regreso con su mamá. Ay, ahora sí ya no se abre mi celular. No puede ser. No puede ser. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Lucía. Lucía. Vengo muerta. Y me siento muy mal y todavía hay que hacer los tamales para la venta de mañana. Vete a descansar, mamá. Ahorita Elsa y yo lo hacemos. ¿Qué? Fíjate que no, yo también vengo muerta y no me pagaron ni un peso. ¿Y qué más paga quieres? Cuando vives, comes, te bañas y utilizas todo lo que hay en la casa. Y tú, ni un peso de lo que ganas en el abarrón te das. Así que me ayudas. Pues no, no te voy a ayudar. Ese dinero yo me lo gano, yo me lo gasto. Ya me están dando ganas de regresarte a Dux Tlachico. Elsa ha cambiado mucho. Y lo peor del caso es que no te llevas bien con Lucía. Así es de que creo que lo mejor es que te regreses con tu mamá. Pues, ¿qué creen? No lo voy a hacer. Y ahí saben que me voy a dormir. Ay, mamá, en verdad que se ve muy mal. Hasta creo que calentura le está dando. Deberíamos ir con el médico. Ay, hija, ¿con qué ojos? Ni seguro social tenemos y los médicos particulares cobran mucho. Ya me tomé mis pastillas y con eso me voy a poner bien. Lo único que me preocupa es que ya no hice los tamales para la venta de mañana. Ya le dije que por eso usted no se preocupe. Ahorita ya me encargo de hacerlos. Usted duérmase tranquila y descanse. Te quiero mucho, hija. Y yo a usted. ¿Qué? 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 Descanse. Y mi tía cada día está más enferma y yo no las estoy apoyando en nada para que se la vean más difíciles y Lucía caiga redondita con usted. Sí, a ella la quiero solo para mí. Oye, ¿quién es el tal Miguel Ángel? Es un riquillo que anda detrás de ella. Esa florecita solo va a ser mía. Mía y de nadie más, ¿eh? Salud. Miguel Ángel, ¿qué haces aquí? Vine a traerte estas flores y a llevarte a tu casa. ¡Guau! Están muy hermosas. Muchas gracias, Miguel Ángel. Lucía, desde el primer día en que te vi, mi corazón brindó de miel. ¡Deja a mi novia! ¿Qué quieres, pelear? ¡Pues peleamos! ¡No, por favor! ¡No, ya basta! ¡No, Miguel Ángel, basta! ¡Por favor, ya basta! ¡No, basta! ¡No, basta! ¡No, por favor! Y dejas en paz a Lucía. ¿Te quedó claro? ¡Vete! ¡Lárgate, ándale! Mira nada más cómo te dejó el labio, todo sangrado. Estoy tan apenada contigo, Miguel Ángel. Solo viniste que ese vago de Juan te buscara pleito. No pensemos en la pelea, Lucía. Yo no vine para eso. Yo no creía en el amor a primera vista hasta que te conocí. Lucía, ¿quieres ser mi novia? Pero, Miguel Ángel, ¿cómo me pides ser tu novia cuando no nos hemos tratado, no hemos salido, no nos conocemos? ¿Para qué hacer esperar al destino cuando tú eres mi destino? ¿O vas a negar que sientes lo mismo que yo siento por ti? Sí, no te lo puedo negar. Si al sentir un millón de mariposas dentro de mí, cada vez que te veo es amor, entonces, sí, te amo. Y te amo mucho. Sí, sí quiero ser tu novia. Tía, ¿qué pasó? ¿Qué haces aquí? ¿No deberías estar en el tianguis vendiendo tamales? Es que ya no aguanto los dolores. Me vine porque no vendí casi nada. Ni aunque me tomé las pastillas, los dolores no se me quitan. Me voy a mi cuarto, hija. ¿Y ahora tú? ¿Por qué traes esa sonrisa de oreja? Ay, prima, no sabes. Miguel Ángel se me acaba de declarar y ya soy su novia. ¿Qué? ¿El chavo guapote y millonario es tu novio? No, no puede ser. Yo lo quería para mí. No se vale, prima. Tú andas de coqueta y facilona y mi tía aquí muriéndose. Qué poca la tuya. ¿Qué? ¿Dónde está? En su cuarto. Yo te voy a quitar tu buena suerte, maldita. Ya lo verás. Y mi mamá se molestó demasiado y me pidió que te terminara. Tu mamá tiene razón. Somos de clases sociales diferentes y lo mejor es que sí, que terminemos tú y yo. No, no lo voy a hacer. Te amo demasiado y lucharé por tu amor contra todos. Aún contra mi madre, porque tú eres mi felicidad. Eres mi amor y jamás te dejaré. Ay, virgencita, por favor, ayúdame. Que no me separen de Miguel Ángel, que me dejen ser feliz con él, porque yo lo amo y que no importen las diferencias sociales, porque estamos hechos con amor. Y esta rosa acabo de pasar por aquí y no estaba. ¿Cómo ves? Esta es mi oficina. ¿Quieres algo de tomar? No, gracias. ¿Qué tengo que hacer de trabajo, don Nacho? Nada. Solo ser cariñosa conmigo y a cambio yo te daré todo el dinero que tú quieras, florecita. No, no me toque. Está con llave. No, déjeme. Déjeme, 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 déjeme. Pueden retar todo lo que quieras. Nadie te va a escuchar. Estamos solos. Vas a ver, vas a ser mía. Vas a ser mía. Ayúdame. Tienes que ser mía. Ayúdame, Miguel Ángel. Ayúdame. ¿Vas a ver? Maldito intrometido. Ella es mía. No, 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 no. Quítate de aquí. Sácame. Por ahí. No, no, no. Por ahí. Señor. Quieto, ¿eh? Señor, tranquilo. Tranquilo porque se muere el amor. Tranquilo. Tranquilo. ¿Estás bien? ¿Estás bien, mi amor? ¿Estás bien? Le voy a hablar de la policía. Le voy a hablar de la policía. Tengo algo que decirles. No voy a andar escondidas, mamá. Les presento a mi novia. No voy a permitir que andes de novio con una tamalera. Así que la terminas. ¿Y por qué no, Esmeralda? ¿Acaso ya se te olvidó que mis padres eran taqueros? Y así me aceptaste. Y aquí seguimos juntos llamándonos. Pero ahora es diferente. Yo nunca te puse un pero. ¿O sí? No, jamás. Entonces no lo hagas. No sabía que discriminabas. No, no lo hago. Bueno, está bien, está bien, hijo. Sí pueden andar. Ya llegamos con los tamales. ¡Ay, qué bueno! ¿Sabes qué? Tenemos que brindar. Porque mi nieto y tu hija ya son novios. ¿Qué te parece? Bueno, pues, bueno, si ellos se aman, yo no me voy a oponer a su felicidad. La única que se opone es esta niña que tiene muy mal corazón. Ya tiene coraje y envidia, mi nieta. Ya me había dado cuenta. Y ya tomé una decisión. Ahora mismo te voy a regresar a tus tlachicos. Pero tía, yo no hice nada. Ya, es una decisión tomada. Pero bueno, vamos a los tamales a la cocina, ¿eh? Ah, y te voy a llevar con mi doctor porque me dijeron que andas maldita. Sí, gracias. Así que no digas nada. Así que me vas a dar también la receta de estos tamales. Te amo, Lucía. Y yo a ti, Miguel Ángel. Te amo, Lucía.